Se acerca la Feria de la Lectura en su tercera edición. Habrá charlas, lecturas en voz alta, talleres para niños y presentaciones musicales. Presentaciones de libros, maratón de lectura y velada literaria. Del 9 al 18 de febrero te esperamos aquí en la Plaza de Armas, en el centro de Puerto Vallarta. Celebremos leyendo los 100 años de nuestra ciudad. ¡Gracias!